¡Oye, tú! ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Te gustan los DMO? Pues sígueme, ¿no? Que subo vídeo todos los días y también hago directos. Ah, ¿y ves este botón de aquí? Sí, este botón que pone unirme. Vale, pues esto es para los miembros. Que tendrás un montón de cositas exclusivas si te haces miembro por tan solo un euro. Es obligatorio, pero me ayudas un poquito. Sí, 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 sí. Bueno, no os entretengo más. Que disfrutéis del vídeo. Un saludito. ¡Hasta luego! Buenas, gente. ¿Qué tal? Sí, Lenny. Estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar acerca de una build que he estado usando recientemente los freshestats serve. Ya sabéis que tenemos a Eterna Noctis, la guild española de las más grandes actualmente dentro del servidor de Kronos. La tenéis en la descripción. El link al Discord y poquito más. He estado usando una build de Lanza y de Stral para Mundo Abierto y para PvE también que me ha estado sirviendo muchísimo. He estado soleándome prácticamente todo. Me ha salido todo muy bien. Incluso las escaramuzas PvP. Por eso hago este vídeo. Por esta build de PvP que de momento simplemente son dos armas pero que probablemente dentro de un tiempo se convierta en algo mucho más grande que iré desarrollando y os iré comentando. Pero básicamente es una build para escaramuzas pequeñas. Ya sea 1 vs 1, 1 vs 2, 1 vs 3, 1 vs 4. ¿Vale? Yo creo que ya más de eso. No sé. No lo he hecho tanto todavía. Pero básicamente es eso. Entonces, hay una build que es un poco como por así decirlo enemiga. Que tenemos enemigo en la build, ¿vale? Tenemos enemigos españoles dentro del servidor. De buen rollo ya digo. Si hay alguien aquí hijo de Durin, ¿vale? Dentro de... Si hay alguien aquí viéndome que es hijo de Durin en el servidor de Kronos. Somos colegas. No preocuparse. Si yo hago tibagging o hago tal es por la coña. Es por el pique sano. Es por generar ese... Ese salseíto que mola, ¿vale? Eso sí. Os vamos a quitar Ocaso. Ya, aviso. Vamos a quitar Ocaso. Nos vamos a quedar con Ocaso. Aviso. Pero bueno. El caso. Estábamos en directo y pues eso. Yo iba buscando salseíto con compañeros de guild. Que por cierto, la guild está creciendo increíblemente. Somos muchísimos. Si vais a entrar a Kronos y vais a entrar a la guild. No tardéis. Porque la verdad es que no sé si vais a tener hueco para cuando queréis entrar. Pero bueno. El caso. Iba yo por el mundo abierto. Iba haciendo PvP. Vi a un hijo de Durin. Dije, bueno, a este yo le voy a explicar cuatro cosas, ¿vale? Siempre, por cierto, un nivel bastante parejo. En este caso he sacado un poquito de nivel. Era 29, yo 35. Aunque la verdad es que yo las armas he ido pillando lo que he ido pillando. A lo mejor, ya digo, no he comprado nada en la tienda. He ido pillando lo que me tocaba en las expediciones. Que he hecho dos. He hecho Amrine. Actualmente ya he hecho más porque actualmente soy nivel 50. Haciendo este vídeo. Por cierto, estamos en directo. Tenéis en directo la descripción. Un poquito más. Fuimos ahí pues buscando leña, ¿vale? Y hubo un momento. Hubo un momento en el cual vi que habían más. Habían más hijos de Durin. Dije, uy, esta es la mía. Aquí que voy. Vi uno. Y dije, y luego vi otro. Y dije, vale, me acerco. Me acerco, como veis, de manera muy sigilosa. Esto fue espectacular. Me encanta el PvP mundo abierto. Me encanta el PvP mundo abierto. Vi un par. Dije, yo me tiro. Tenía uno atrás que era Healer. El señor Carroñas. Diciéndome, espérate que llego. No sé qué. Digo, no, tranquilo. No me hace falta. Ya lo hago yo. Acabé con uno. Fui a por el otro. De hecho, nivel 31 el otro. Eran los dos nivel 30 y pico. O sea que niveles bastante parejos, ya digo. Y al final, pues, acabó pasando lo que acabó pasando, ¿no? Que, pues, somos a Eterna Noctis. ¿Qué esperabais? Quiero decir. ¿Qué esperabais? Eh, un poquito más por ahí. Nada, en serio. Ahora hablando en serio. Esta build es muy buena. Con la lanza tiene un burst impresionante. La habilidad que llevo. La de empalar y luego la de las tres flechas y el... Y el ball kick. Tiene un poder de combo bastante, bastante largo. Porque entras con la... Con el empalar. Ya le metes el sangrado y metes esa... Esa... Esa torta que ya de por sí es bastante burst. Solamente esa habilidad. Luego metes el ball kick. Y luego sigues pegando con las tres... Los tres flechazos. Eh... Si tenéis alguna combinación mejor me la podéis poner en los comentarios. Obviamente yo lo agradezco porque... De momento voy a seguir usando esto para mundo abierto. Aunque sé que hay builds bastante mejores. La build de la espada eterna. Estoy convencido de que es bastante mejor que esto. Pero... No está nada mal. Me ha gustado la verdad. Me lo he pasado bien. Sería una build... Ya digo. Es una build de asesino en solitario. Es una build para ir en mundo abierto. Es una build de asesino. Es una build para ir full, full daño. No os vais a poner constitución. Porque lo que queréis es one shotear. Queréis hacer un combo corto y letal. Así que... Es una build bastante divertida. Por el hecho de... Ya digo. Hacer el combo perfecto es muerte asegurada. Por lo tanto... Es bastante divertido. Me lo estoy pasando muy bien. Y tengo ganas de a lo mejor probarlo en 3 vs 3. Ver qué tal. Outpost rush. Ya veremos outpost rush. Porque outpost rush es un poquito más complicado que funcione. Pero iremos viendo. Iremos viendo. Me lo estoy pasando muy bien los fresh stars series. Llevo un vicio. Estuvimos el primer día unas 16 horas. El segundo día hemos estado otras 12 horas. Hoy no sé cuántas horas vamos a estar. Espero no estar tantas. Y bueno. Y poquito más. Claramente al ser esto una build no íbamos a estar sin explicaros el tema de atributos. El tema de tal. Ya digo. Tema de atributos no os compliquéis. Yo me he subido mitad y mitad. Fuerza y destreza. Ya que la lanza escala con fuerza y destreza. El destral escala con fuerza y destreza. Así que os renta a subiros los dos. Nada de constitución. Para empezar. Luego en un futuro ya cuando sea nivel 60 ya veré si tocó esto. De momento simplemente ir full subiendo las dos un poquito a la par y ya está. ¿Vale? Eso de momento ¿Vale? Ya digo. Lo iré actualizando porque da para actualizar. Luego vamos a hablar de las armas. Que de primeras tenemos la lanza. La lanza la tenemos por aquí. ¿Vale? Esta rama no la he ni tocado. Aunque creo que esta perk es bastante buena. La verdad. Esta perk es recomendable. Yo diría que es bastante buena. Esta habilidad es muy buena. Esta habilidad es muy buena. Y esta habilidad es muy buena. Luego en cuanto a perks. En cuanto a perks pequeñas. Las perks. Las pasivas. Que yo llamo pasivas. Pues pondríamos ya el tema de cuando tienen menos de vida. Se sube el daño. Cuando le pegas. Reduce los cooldowns. Los light attacks incrementan el crítico. Incrementa. O sea. Haces más daño cuando tienen crit. Esto yo no lo pondría. El tema del crit no lo pondría. Bueno. Obviamente. Cabe decir que. Todas las perks de las habilidades las voy a poner. Obviamente. Esta habilidad me parece muy buena. Que la primera habilidad que aciertas. Reduce. ¿Vale? Reduce. Los cooldowns en un 20%. Bastante bueno. Para meter otra vez ese burst lo antes posible. Los críticos extienden los debuffos. ¿Vale? Lo que significa que este sangrado. Va a durar más tiempo. Ya de por sí. Dura. Dura 10 segundos. Pues duraría. Duraría bastante más. Duraría un 20% más. Que sería a lo mejor. Incluso 2 o 3 segundos más. Es posible. Veríamos. Está bastante bien. El crítico sube. Cuando tienes bleeding. Lo cual. Ya digo. Suma. Y. Luego. Claro. Aquí tenemos el problema de que. Tenemos que meter esta perk. Pero oye. Tampoco está mal. ¿Vale? Porque. Es un 10% más. Cuando tienes un debuff. Yo creo que está bastante bien. Porque al final. Esto es un debuff. Esto es un debuff. Se podría llamar debuff. Supongo. Meter el taunt. Entonces. Sería un 10% más de daño. Sumando todo esto. Esto es un buen burst. Que estamos metiendo. Ya digo. Iríamos full daño. Luego. Si queréis. Podéis incluso poner. No. Pues por lo que estoy viendo. No renta. Poner ninguno de estos. Literalmente. Renta llenar todo esto. Y ya está. Sí. Porque simplemente. El spear. Lo vamos a usar. Para hacer el burst. Meter esto. Usar esta habilidad. Y luego. Usar esta habilidad. Y luego. Cambiamos al destral. Y ya está. Básicamente. Este es el combo. De la lanza. Que es básico. Y. Es lo que yo uso. Básicamente. Bueno. Esto sería la rama. De el destral. Lo más destacable. Porque realmente. Lo único que cambio yo. De lo que siempre usaba. Es el raging torrent. Porque creo que no renta tanto. Vas a meter bastantes ataques consecutivos. Pero yo creo que no te renta. Por el hecho de. Que los ataques básicos que vas a hacer. Van a ser igual de. Bastante igual de rápidos. No te renta tanto. Te renta más tener esto que metes. El tema del rend. Que le haces tener más absorción de daño. ¿Vale? O sea. Reduce la absorción de daño. Por lo tanto. Más daño que vas a hacer. Luego. Esta perk. Esta pasiva. Muy importante. El tema de. Dogear. Después de. Después de haber. Hiteado con una habilidad a alguien. ¿Vale? Consume 25 menos stamina. Es bastante importante la stamina. Sobre todo. Cuando usamos. Una habilidad tan de cerca. Para poder esquivar. Bastante más. Rápido. Todos los ataques. Y poquito más. El tema del feral rush. Ya sabéis que es muy importante. Para. Cancelar animaciones. Cancelar animaciones del otro. Del enemigo. ¿Vale? Por cierto. No estoy enseñándolo bien. ¿Vale? Para que lo veáis. Esta sería. Básicamente. El berser. Que es la mejor habilidad que tiene el destral. No hace falta que lo diga. Es la mejor. O sea. Todo lo que. Lo que hace es. Impresionante. Es imprescindible. Y poquito más. Por aquí. Ya digo. Si tenéis algo que añadir. Algo que quitar. Los comentarios están para eso. Y poquito más gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que estéis disfrutando de los fresta servers. Tanto como yo. Estoy disfrutando como un niño pequeño. En la guil estamos todos en el disco como locos. Subiendo nivel. Pasándonos lo impresionante. Tengo muchas ganas de subir al 60 para que empiece el juego de verdad. Se vienen muchas cositas. Se vienen guerras. Se vienen más builds. Se vienen muchísimas cosas impresionantes gente. Así que poquito más. Espero que os suscribáis. Que le deis un like. Si os ha gustado este vídeo. Y poquito más. Gracias por estar por aquí un día más chicos. Y venga. Un saludito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!